Muy buena, ¿qué pasa gente? Bienvenido a un nuevo vídeo más que especial. Y es que hoy estamos aquí en un sitio diferente, en un setup. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora mismo? Estamos en directo en Twitch. Y es que muchas de las noches de esta semana, el próximo mes y los próximos meses la vamos a disfrutar aquí en Twitch con el Tito Mowgli hablando de la vida, de muchas cosas. Pero ahora estoy aquí hablando con mi gente del chat, con los verificados, que es como yo lo llamo, todo el mundo que está aquí está verificado porque no es un... Anónimo. Eres un anónimo. No, 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 aquí la gente, mira. Estás verificado. Aquí la gente está verificada, chicos, y así que vamos a hablar ahora un poquito del tema del Vodcast. El Vodcast que tanta polémica ha traído, que tantas críticas, que tantos puntos de vista. Pero ¿por qué con Santiago Abascal? ¿Por qué con Vox? ¿Por qué con el Dandy de Barcelona? No os preocupéis, chavales, que os voy a contar todo. Mira, cuando se subió el Dandy de Barcelona al Bad Mowgli, la verdad es que hicimos una entrevista que yo no iba ni a sacar porque cuando se bajó dijimos, creo que ha quedado bastante aburrida porque ha estado todo el tiempo pipí, caca, culo, teta, para que vosotros me entendáis, ¿no? Hablando de las samaritanas, hablando de todas estas cosas que le gustan tanto al Dandy, ¿no? Pero realmente al final decidimos sacarlo. Bueno, vamos a sacarlo, a ver qué es lo que ocurre. Y lo que ocurrió fue que pegó una explosión tan grande que dijimos, coño, pero si somos estopa, nos hemos convertido en estopa en los Andy Lucas de YouTube, si es que somos unos máquinas. Si es verdad que nos paró la policía y eso fue un gran agravante para que el vídeo fuese tan viral y corriese por todas las calles de TikTok, de Twitter, memes, incluso algunos periódicos se hicieron eco, etc. Y chicos, lo que tengo que contaros es que en ese momento decidimos poder hacer un podcast diferente, ¿no? No como todos los que hay ahora mismo, que son todos iguales, ¿no? Con la mesa de pino, con los tres chures y hablando ahí cosas, tonterías. Yo quería darle un toque diferente, que yo le diese el toque más serio, que el Dandy le pudiese dar el toque más cómico y traer diferentes personajes. El primero decidimos que fuese Santiago Abascal por la simple razón de que el Dandy al final es tan fan de Abascal y al final es un personaje tan inaccesible que yo sabía que si traíamos el primero Abascal iba a ser un gran boom, la gente le iba a llamar mucho la atención y al final no es el típico personaje que está quemado de salir en tantos podcast y sabía que iba a causar ese punto entre la gente de curiosidad de cómo lo habrán conseguido. Si es verdad que tengo que darle las gracias al equipo que está formando el podcast, tanto el Galleta como Álvaro Valirio, que rápido nos pusimos en contacto con el equipo de Vox. Nos costó un poquillo, si es verdad, porque ya hemos entrado en verano. También estaba a punto de tener un hijo Santiago, que dio la casualidad de que mientras estábamos lanzando el podcast, diez minutos antes, lanció el hijo de Santiago Abascal. Y la verdad es que a mí era un personaje que también, aparte de imponerme bastante, porque yo no es que se han entendido en política los que me conocéis, ya lo sabéis. También es verdad que tener a Santiago Abascal, una persona tan puesta en política, hablando al lado tuya, a 20 centímetros, tú tener que seguirle una conversación a alguien de una temática en la que no estás puesta, es como si pones a Abascal a hablar conmigo de freestyle o de videoclips o de alguna temática en la que yo entienda mucho y él no. Entonces, lo que hice fue, los días de antes, prepararme, verme todas sus entrevistas, estudiarme bien el personaje. Y cuando nos aceptaron, cuando nos aceptaron el sí, nos dieron el ok a poder hacer la entrevista, yo ni me lo creía. Yo decía, madre mía, cuando esto salga, cuando la gente vea que vamos a hacer un podcast, el Dandy de Barcelona, Santiago Abascal y yo, ¿qué es lo que va a pensar la gente? Realmente, rápido, decidimos en hacer un set, en buscar un lugar donde tuviese sentido llevar a cabo toda esta cosa. Y sin duda, yo creo que el mejor sitio que se nos ocurrió fue Casa Juan, ¿vale? Que al final es un restaurante conocido por muchísima gente, ahí es donde han ido a comer muchos jugadores del Real Madrid. Se grabó en la, creo que era la esquina de Zidane o de Roberto Carlos, que es donde siempre se sentaban ellos. Si os dais cuenta, en el vídeo se ven muchos cuadros de Florentino Pérez, de muchos jugadores del Real Madrid que han pasado por allí. Allí comen muchas celebridades, personajes famosos, políticos, etc. Entonces, creo que era un lugar donde se podían sentir a gusto tanto el Dandy como Abascal y como yo. Al fin y al cabo, yo no me iba a sentir cómodo en ningún sitio porque yo estoy acostumbrado al Van Mowgli, que voy conduciendo, mirando hacia delante, no miro al invitado, de vez en cuando lo miro le pregunto algo, ¿no? Pero tener que estar cara a cara con Santiago Abascal durante una hora y media, la verdad es que es algo que no entraba en mis planes a corto plazo. Cuando llegó ese momento, pues rápido, lo que tuve que hacer fue ponerme manos a la obra. Nos dieron todo tipo de facilidades el equipo de Vox. Al final estás entrevistando a un político, a una fuerza política. Y ocurrieron muchas cosas muy graciosas. El hombre, la verdad, es que detrás de las cámaras era bastante buena gente, muy simpático. Él se reía mucho con el Dandy y tuvieron muy buen feeling antes de comenzar. Y había allí cuatro, os voy a contar esto que os vais a reír, había allí cuatro personas que iban vestidas de negro. Uno de los chavales que venía conmigo de cámara le dice Disculpa, ¿me puede traer cuando puedan un vasito de agua? Y le dice el hombre que iba de negro Perdona, pero soy el escolta, no el camarero. Madre mía. La cara que se me quedó a mí y se nos quedó allá a nosotros fue más que épica porque dijimos, vale, vale, claro, estos cuatro que vienen aquí son los escoltas de Santiago Abascal. Estos no son los camareros aquí. Aquí el cámara pidiéndole agua al escolta, ¿sabes? Imagínate. Y estaban allí, la verdad, que vigilando toda la zona. Yo estaba, eso a mí me hacía estar un poco intranquilo porque al final, imaginaros, ¿no? Tienes a la izquierda sentado al Dandy, a la derecha a Santiago Abascal. Tienes todos los focos. Tienes cinco cámaras, que fuimos con cinco cámaras. Los tres cámaras. El equipo que yo llevaba. O sea, Álvaro Valirio, el Galleta, los managers y tal. El equipo de Vox también los escolta. Y de vez en cuando, pues, las personas que trabajan allí. Hicimos la entrevista. Por cierto, la edité yo. Se me ocurrió hacer la introducción esa, que era como una especie de 3D, que me lo hizo la misma persona que me hizo la del Bad Mowgli. La verdad que estoy bastante contento con esa introducción. Y nada, ya pusimos fecha. Fue cuando lanzamos los TikToks, lanzamos todas las cosas para iniciar el proceso de promoción. Y tuvo una acogida tremenda. Yo sabía que ese reel iba a tener mucha repercusión, que era el Dandy silbándole a Santiago Abascal. No sé si lo visteis. Lo compartió incluso Nilo Ojeda. Así por la cara, que Nilo Ojeda ni me sigue ni nada. Pero lo compartió. Lo compartió muchísima gente. Tuvo millones de reproducciones. Y bueno, al final tuvo un impacto tremendo. Hay mucha gente que le pareció muy interesante, porque al final es una entrevista en la que se tocan temas tanto serios como no tan serios. Y al final, pues... Bueno, y el de Pedro, Pedro, Pedro. 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 Ese también ha sido muy épico. Ha tenido mucha repercusión. Y al final se tocan muchos temas, muchas temáticas. Y de manera desenfadada y de manera también bastante seria. Entonces yo creo que esa es la magia del vodka. Que yo traigo las preguntas serias. Intento sacar ese lado del personaje. Y el Dandy le da ese toque gracioso que te hace estar pendiente para ver cuál es la barbaridad que va a decir. Porque cada vez que el Dandy entra, dice una completa locura. Algunos cambios que hubo, los únicos cambios que hubo cuando se editó la entrevista fueron primeros planos que no quedaron a lo mejor bien. También, por ejemplo, cuando estábamos, estaba a lo mejor el Dandy comiendo y a lo mejor estaba contando algo muy serio Santiago Abascal. Pues yo ponía al Dandy masticando comida porque quería que era gracioso, pero realmente no tenía sentido poner eso. Porque, coño, está contando algo bastante serio. Y yo creo que ha tenido al final una repercusión bastante buena entre el público. Ha abierto nuevas puertas para que vengan otro tipo de invitados. Pero no creáis que todo lo que vamos a traer en el vodka va a ser relacionado con política ni muchísimo menos. Al final esto no es ni el parlamento, ni el gobierno, ni nada de eso. Esto es un canal de YouTube y estamos tocando diferentes puertas para traer al canal. No puedo decir nombres porque entonces rompería un poco la magia y el misterio de la gente que vamos a intentar traer y que queremos traeros. Pero siempre van a ser personajes fuera de lo normal que no tenga nada que ver ni con política, ni que tenga que ver ni con el Bad Mowgli, ni nada. Otro tipo de personajes. Pero no te rayas un poco hacer dúo con una persona homófoba y que tiene vídeos por ahí rulando intentando besar a una menor. Quieras que no le da foco. Mira, si os digo la verdad, ese vídeo que se hizo viral del Dandy como intentando besar a la niña menor, no lo había visto, sinceramente. Me parece un vídeo repugnante. Si es verdad que hablé con el Galleta, con el manager y representante del Dandy y me dijo que eso era un vídeo de hace 7-8 años, cuando él no lo llevaba, que tenía un comportamiento que siempre iba borracho a todos los lados y que estaba incontrolable y que ahora no es así. Bueno, vamos a ver cómo va evolucionando todo. Si es verdad que se ha mostrado en el vídeo de una manera mucho más calmada, muy educado, no tan alocado como siempre lo ha hecho y tengo ganas de ver cómo va evolucionando y cómo se va exponiendo. Al fin y al cabo, a mí tampoco me interesa subir cualquier cosa, cualquier locura. Yo considero que tanto entretenido como que hemos traído un buen mensaje y por eso lo hemos hecho. Después, Santiago Abascal, si es verdad que viendo la repercusión que tuvo el vídeo, incluso me escribió por privado, me dio a seguir en Instagram y me comentó, me habló de muchas cosas que no os puedo decir, pero también me comentó eso, que había tenido una repercusión increíble el vídeo, que enhorabuena, que ha flipado, que la ha escrito gente que nunca la ha escrito y que está flipando. Y al final, el vídeo ha tenido unos 35 millones, entre 35 millones y 40 millones de impactos si te pones a sumar tanto TikToks como tweets, como todo. Y yo creo que para un inicio de un proyecto es una locura. Esperamos que con el siguiente no vayamos a menos. Es verdad que hemos dejado el listón en cuanto a repercusión y a todo bastante alto. Pero chicos, esto es lo que va a ser el podcast que está dentro del canal de YouTube. Lo vamos a ir compaginando con los Badmoglis. Y nada, quería contaros un poquillo cómo fue la evolución y cómo surgió esta entrevista con Santiago Abascal. Al final, todo el mundo que es seguidor, al final, aunque vosotros lo critiquéis, os reís con los vídeos, con los silvídeos, con las gilipolleces que dice. Y como que el personaje más idolatrado por él era Abascal y por eso fue a la persona que le hicimos la petición. Desde que le enviamos la petición hasta que se llegó a hacer, tardamos como cuatro meses en llevarlo a cabo. No va a ser un podcast de derecha ni nada de eso, ni muchísimo menos. También estamos intentando traer gente de izquierda. Si es verdad que la gente de izquierda es más complicada que la de derecha, no sé por qué, la verdad. Pero bueno, y de eso va a tratar un poco el Bosca. Traer gente como mucho más polémica o menos típica de ver en cualquier sitio. Porque para eso ya está el Badmogli, que a pesar de traer gente exclusiva, si es verdad que voy a intentar traer personajes más selectos. Y al final tiene que ser un personaje el que venga al podcast, que tenga algo de relación tanto con el Dandy como conmigo y podamos echar un buen rato. Bueno, esta ha sido la explicación un poco de por qué grabamos. Bueno, sí, espérate, que por último tengo que hablaros sobre las críticas de los raperos por Twitter y todo eso. Me dan exactamente igual, ¿no? Todo este tipo de gente, las cosas que decían. Al fin y al cabo, pensar que llevo expuesto a internet desde el 2008 llevo 16 años y las críticas de cualquier tipo, de cualquier forma, de cualquier manera, no me afectan absolutamente nada. Y muchísimo menos si vienen del género del rap, ¿no? Al final, te digo, también ha pasado por el canal Narcotraficantes. Yo no vendo droga. Han pasado también sicarios. Yo no he matado a nadie. Ha pasado muchísima más gente. Ha pasado muchísima más gente delincuente. Yo no voy a ir por ahí a delinquir. Entonces, yo lo que quiero traer son conversaciones interesantes. Me da exactamente igual el trasfondo. Yo sabía que iba a haber muchísima crítica, pero es que me da exactamente igual. Porque si al final tengo que hacer algo para que nadie me critique, lo que tengo que hacer es quedarme en mi casa. Apareció por ahí doble H diciendo unas tonterías, la verdad. Después le escribí por privado y todo bien. Me pasó hasta su número de teléfono para que le escribiese, que no le he escrito todavía. También habló Piezas. Que bueno, Piezas me contactó por privado para darme su punto de vista, que no le parecía bien y lo puse ahí por Twitter. Pero también me da igual. O sea, le agradezco su punto de vista, etc. Pero al final no me afecta la crítica de verdad. Pero de nadie, de absolutamente nadie. Siempre y cuando yo considera que no tiene ni pies ni cabeza. Al final yo voy a hacer lo que me dé la gana. Por eso yo soy yo. Cuando yo considere que me he equivocado, lo diré. Equivocarme por traer a un político a hablar de sacar un lado diferente al que ha mostrado y traer una conversación interesante. Si eso está mal, pues hay mucha gente que lo hace mal. Entonces, como dice por aquí, por ejemplo, Carlos 22, el mismo Évole entrevista a Etarras y no dice nada. ¿Qué pasa? ¿Que es un Etarra ahora a Jordi Évole por entrevistar a Etarras? Es que no tiene ni pies ni cabeza. Así que nada, esta ha sido la explicación de cómo lanzamos la propuesta a Santiago, de cómo se grabó aquel día. Y la verdad es que una cosa que me sorprende es que me dijeron que iba a estar solamente una hora con nosotros. Y al final estuvimos casi dos, porque tuvimos que recortar un poquillo la entrevista. Estuvimos casi dos y el hombre no se quería ir. El hombre decía, bueno, seguimos, bueno, continuamos. Se quería quedar hasta comer. Se puso ya a comer jamón, a comer queso, desvalijó la mesa. Y estuvo allí con nosotros, la verdad es que bastante bien. Y ningún problema. El hombre no se quería ir, se quería quedar con nosotros. Y eso a mí me hizo estar, la verdad es que muy tranquilo, muy a gusto, el decir, coño, tan mal no lo habremos hecho para ser la primera vez. No sé si se notará, pero en el comienzo yo estaba temblando. Yo tenía las manos debajo, yo tenía las manos debajo de la mesa, porque estaba realmente temblando. Estaba temblando porque no estoy acostumbrado a estar hablando así con nadie cara a cara, y menos de una temática que no controlo. Tenía una, os voy a contar una curiosidad, o sea, tenía el móvil entre las piernas y ahí yo iba mirando de vez en cuando la chuleta para ir tocando diferentes temáticas. Y ya te digo, así es como salió. Intenté hacerlo de la mejor manera. Y esto ha sido el podcast. Y os he contado, por ejemplo, una de las curiosidades, y comentando un poquito las críticas y todo, cómo ha sido la evolución, cómo ha sido la creación del podcast. Y esto ha sido, chicos. Espero que os guste. Suscribiros al canal. Suscribiros al canal de YouTube. Y ya lo sabéis, chicos, vamos a estar en Twitch más veces, en directo. Este vídeo está extraído de uno de los directos de Twitch. Y ahora sí que sí, todo el mundo verificado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!